¡Suscríbete al canal! Demo a la nana, que en el último capítulo fue brutal, 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 porque la nana se sacó las opais, las puso encima de la mesa, las que quería tocar su genichi, las puso encima de la mesa, porque es que me cago en la hostia, la rompió, la voy haciendo el jime a yuka, totalmente, totalmente, verbal, y bueno, físicamente no, pero verbalmente la rompió y mentalmente, eso quiere decir, genial, genial. En fin, vemos que nana está atrapada, al final el capítulo anterior del 6 queda retenida por Shinji, que supuestamente había muerto, y por yuka, y nada. Empieza el capítulo así, nana empieza a decir que no sé qué, que no sé cuánto, que viva si me liberas, pues te diré cosas, lo que piensa Shinji y tal, no sé qué, lo cual esto le impacta a yuka, y le dice, ¿qué piensa Shinji de mí? Pues nada, yo creo que desde este momento, yo creo, que nana ya sabía la estrategia que iba a seguir ya, porque es que totalmente, te lo juro, o sea, desde que estaba detenida, ya tenía pensado lo que iba a hacer. Y más cuando los otros que pasaron después, porque escapó, engañó a Shinji y a Yuka, se va corriendo, le hace finge para que le siga, y empieza a analizar y a obtener un poco más de información de Yuka en este caso, para que la conozca un poco mejor a su, a su, ¿cómo decirlo? A su víctima. En fin, llega una cabaña, está abandonada, se da cuenta que está abierta y todo, y empieza a hacer unas cosas ahí como arreglar para trincharse, de repente se encuentra, antes de eso, por cierto, a dos, tres zombies, que supuestamente estaban en esa isla, y aquí nana empieza a preguntarse, ¿qué? ¿Cómo que hay más muertos? ¿Qué ha pasado aquí? Que no sé qué, que no sé cuánto, que raro en esta isla, pero mis superiores no me han dicho nada, bueno, en fin, no voy a pensar en eso ahora mismo, voy a centrarme en escapar, y en pensar lo que voy a hacer con Yuka. Vale. ¿Qué pasa? Básicamente, se pone a hacer como si estuviera atrincherándose Yuka, perdón, Yuka está en enana, y encuentra Yuka y Shinji, los demás zombies la encuentran, y se mete dentro, supuestamente fingiendo que está encerrada y todo, le cierra Yuka, y le mete a tres zombies debajo, dentro de la cabaña, hay un hueco, se meten los zombies, y a esto quieren atrapar a nana, y justo, justo amanece, justo amanece, y pierde el poder, no sé qué, de Yuka, o sea, al parecer, la debilidad de Yuka es que al amanecer los muertos, los zombies, pues caen, y para que no se dañen, pues básicamente los, los tienen que esconder para que no se dañen su piel y nada, y nada, básicamente, nana estaba diciendo ahí, en plan, me pago en la hostia, y le intenta clavar la navaja cerca de ella, desde las rejas de la choza, como veis aquí, aquí, un momento, aquí, cabreada, fingiendo, claro, esto estaba fingida, te lo juro, o sea, la misma nana estaba diciendo a Yuka, y dice, bueno, luego nos vemos por la clase por la noche, ya nos veremos, ya, en fin, llega la noche, vienen todos, y no está, no está nana, y dice, ah, estás aquí, me dijeron que estaba el muerto ahí, el zombie ese, pero no, no era ella, se había escapado de la cabaña, y dicen, ¿cómo se ha escapado?, ¿cómo se ha podido escapar?, en fin, empieza a buscar ahí todo, amanece, otra vez, no encuentra a nana, y se lo lleva a Yuka, a Shinji, al dormitorio, y, ¿qué pasa?, sorpresa, aparece nana, por detrás, y dice que me siga, que si no, no quiere armar un escándalo aquí, claro, porque todo esto estaba pensado, porque nana está en la contra, en su contra, porque podía fingir de que, bueno, fingir no, más bien, los otros están en la contra, porque si no la mataban, aquí no iba a querer, a la Caicho, o a una necromancia, que, a una necromancia que estaba fingiendo, de que Shinji era el necromancer, y que, eso, aquí no iba a querer, obviamente no iba a querer a la Caicho, bueno, a la presidenta, a la jefa, en fin, ¿qué pasa?, eh, nada, le sigue, y empieza a contar su historia, todo nana, de, con Yuka, todo pensado, eh, es que, fue brutal, no tengo palabras, o sea, nana empieza a meter su argumentación, su narración, su todo, de verdad, y la, y la pobre Yuka se queda flipando, ah, es verdad, esto, la cita era un domingo, y le dicen a la señora, la cita era un domingo, ¿por qué llevaba el uniforme del colegio, del instituto, si llevaba el instituto, llevaba el uniforme, si decías que la interpretaba, llevaba el uniforme, claro, llevaba el uniforme este de cuello alto, por eso dijo este que se asfixiaba y todo, no, en fin, o sea, le deja, verbalmente le deja rota a Yuka, se queda flipando, por ejemplo, fue un alcantilado, ahí estaba Shinji muerto, bueno, ahí estaba muerto, estaba tirado su cuerpo, y nada, y de repente obtiene, antes de entrar a la vivienda, perdón, que me había olvidado, antes de entrar a la vivienda, obtiene el poder, la reliquia, básicamente, que le permite revivir a Shinji, que era la nota, su 98, en fin, ¿qué pasa? Bueno, finge que lo tira para que se espere, a esto le da las jeringas, los clavitos aquí de veneno que tenía Nana, se lo da y nada. ¿Qué pasa? Que... ¡fue! De verdad, te lo juro, fue brutalísimo. Eh, nada, de repente empieza a decir más cosas, bla, 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 y aquí ya Yuka está verbalmente rota, y dice, eh, eh, te serviré, no hay nada de nadie, pero por favor no lo tires, por favor no lo tires yo, yo solo quiero estar con Shinji, te ayudaré, no diré nada si quieres, y dice, Nana, a mí me gustan los gatos, no los perros que se arrastran, en este caso son femeninos, se arrastran a hacer cosas. En fin, tírala eso, finge que la tiran, y se queda loca aquí Yuka, en plan nada maldiciendo y todo, y aquí es cuando de verdad empieza a contar su verdadera historia, su relación con Shinji, la cual dice que todo esto no hubiese pasado si ella no hubiese estado con él, si no hubiese sido tan torpe esa chica, que le hubiese tirado todo el jugo por encima, y si ellos no se estaban pasando divirtiendo juntos y todo, o sea, vemos ahí a una chica con Shinji, y Yuka a escondidas espiando, y dice, después de todo ella la amaba, o sea, yo la amaba, pero él me odiaba, algo así, creo con la que dijo, que lo vimos ayer, pero se me ha olvidado, pero él me odiaba, me dijo, él me odiaba, y con esto no nos separaremos nunca, estaba loca Yuka, estaba loca, Yuka estaba loca por Shinji, y se demostró aquí, estaba loca de amor, pero un amor no correspondido, y ahora me da a entender, esto ya lo dije en el directo, pero repito aquí, queda a entender que en verdad, Yuka, toda la historia que se inventó con Shinji es mentira, en verdad no son amigos de la infancia, a lo mejor sí, pero puede que no sea, en verdad era amigo de la infancia de la otra chica con la que estaba enamorada, estaba enamorada y todo, a lo mejor puede ser que sea eso, y Yuka se ha inventado toda esta historia de mierda, por eso, puede ser, puede ser, de verdad, no, flipando, te lo juro, me dejó flipando a la pobre Yuka, o sea, me dio un poco de pena, pero tampoco me dio pena tanto, ¿sabes? porque estaba loca, pero bueno, la acaba tirando, la acaba envenenando Nana, muere y ya está, no sé si tiras cada vez al acantilado, no recuerdo lo que hace, pero dice, y si, esto también es importante que dice Nana, y si me hubiese equivocado en mi predicción de todo esto, la hubiese dejado vivir, dice, masaca, se lo piensa, ojo, se lo piensa por un momento, no sé si en plan de coña, pero se lo piensa por un momento, si se hubiese equivocado en verdad a ella, no hubiese sido mala, y la hubiese matado, y la hubiese hecho esto, se lo queda pensando un poquito, aunque sea pocos segundos, pero se queda pensando, o sea que aquí surge un poco de duda, no sé qué, Nana, fue brutal el capítulo, la verdad, Capítulo número 8, Persona de habilidad versus persona incompetente, y viene la chica Gal, bueno, las cachondas, después de derrotar a Yuka, Nana comienza a trabajar para engañar a los ojos de Kyoja, Yuka informa a Kyoja, informó a Kyoja, y otros que habían sido manipulados por enemigos de la humanidad, además, Kirara, ¿cómo se llama la chica Gal? Kirara, oh pues sí, Kirara, uniforma y volada por enemigos de la humanidad, y disfrazada como si hubiera matado a su amiga Kaori, ¡Oh! 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 La sospecha de Kyoja es por Nana, pero no hay evidencia, una asfixiante batalla celebrada entre Nana y Kyoja, ¿podrán Nana esquivar la persecución de Kyoja también esta vez? ¡Oh! O sea que tú, la ha matado, la ha matado a la amiga, a la otra chica Gal, a su chica Gal, o sea, no lo me he explicado bien, ¡Ha matado a la chica Gal! O sea, básicamente está inculpando Nana a la chica Gal morenita, que ha matado a la chica Gal blanquita, ¡Oh! 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 A ver, me caen mal estas, me gustan las chicas Gal, pero estas chicas Gal me caen muy mal, estas sí, estas en particular sí, bueno, aquí estamos viendo a, o sea, han dicho que se llamaba, no me sé aún los nombres, ¿vale? Kirara y Kaori, vale. ¡Kirara! Pues, imagínate que está usando su poder, que tiene una saliva, a ver, no es blanca, esto es como, pero no sé qué es, veneno, a lo mejor puede ser, aquí Kyoja se está rando por la pensamiento de Nana, Nana está sonriendo porque sabe lo que está diciendo, y Kyoja está rando en plan de, ¿qué está pasando aquí? Kaori ha muerto, pero Nana está inculpando a la otra, porque no sabe qué, o sea, brutal, 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 guau, siente que ahorita va a estar de padres, aquí se sorprende, nada, se queda sorprendida, algo ha salido mal, porque nada, se queda sorprendida, Kyoja pues sospechando como siempre, eso que yo, Kyoja-san, y, ¿cómo te llamamos tú? La Loli, la Loli se llamaba Michiru, eso, Michiru, a ver, Michiru, tú has visto la imagen, pero dices que, a ver, has dudado de ella, en plan, bueno, te voy a dar la razón, porque la hace, ¿qué ha dicho? Yo no me fiaría tampoco tanto, ¿sabes? O sea, yo veo una foto en la que una persona, como dije, no sé si lo dije, pero lo repetiré, por si acaso, pero si yo veo una foto de una persona que está matando, está tirando a alguien a un alcantilado, lo mismo yo digo, oye, ¿qué pasa aquí? No sé, como lógica, vamos, ya la gente que piensa lo que piensa, pero yo diría, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, vale, yo repito, no sé quién va a juzgar, cada uno que haga lo que sea, con su lógica, con su pensamiento y todo, pero bueno, en fin, veremos qué pasa en el capítulo, vamos a ver el avance, se llama, en el siguiente capítulo, talentoso versus intentoso, parte 3, por cierto, el dibujo perturbador de Nana. Vérenos, en fin, antes de que se me olvide, recordar, yo me estoy viendo el canal de cocina de nuestra querida Nana, está bastante bien, seguirla en Kadokawa, que está poniéndolo todas las semanas, en fin, y ahora sí, yo me despido, así que nada más, veremos cómo va a suceder el domingo, así que vale, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!